Me parece bien, porque de dos manos sería medio peligroso. Esta parte de acá, está bien que hicieron una sola mano, porque iban y venían y entre el sanatorio es muy peligroso dos manos. ¿Notás que mejoró el tránsito o no? Para mí sí, porque no hay embotellamiento. Está bien. ¿Por qué? Porque habría menos choque, porque teniendo una sola mano. ¿Usted vive por el barrio y nota que mejoró la situación? Yo me parece que sí, no sé si estoy equivocada o no. Mirá, en esta esquina dio apertura a más tranquilidad, porque había mucho movimiento de ida y vuelta de las dos manos. Por ese lado ayudó. Pero por el otro lado, las calles alrededor todavía no están pavimentadas, o algunas con muchos pozos, o otras de tierra, y eso hace que cada vez que vos tengas que pasar por ahí, el tránsito se hace más lento, tenés que ir con más cuidado, es otra cosa. En cambio, estas calles, que eran las principales, donde la gente iba y venía, claro, están muy bien, pero las de alrededor, en donde tenés que dar la vuelta, eso hace que ponga más lento el tránsito. ¿Y con respecto a la actividad comercial, los perjudicó o no? No, no, la gente igual te sigue dando vueltas. Es más, al contrario, por ahí la gente se pierde y necesita de más atención de los inspectores que sigan estando, porque vos no podés sacar la costumbre de un día para el otro. Eso lleva meses de acostumbramiento. Entonces, bueno, por ahí es como que necesitan, siguen dando vueltas perdidos por ahí. Por ahí hay días que sí se acuerdan y por ahí hay días como que no, como que arranca mitad de cuadro y se dieron cuenta de que, no, esta la habían cambiado de mano, ¿me entiendes? Entonces, por ahí como que necesitan más tiempo de adaptación al nuevo cambio del manejo de las calles.